¿Qué es el misterio de los 70 millones de dólares de la fortuna del presidente Luis Abinader? Revelamos también en exclusiva, en primicia, el audio de una exfuncionaria del último gobierno de Danilo Medina extorsionando a un empresario con dos de los grandes. Explicamos también la fortuna de la diva Milagros Germán que asciende a unos 186 millones de pesos. Todo esto y unas cuantas cositas más a continuación en Impolíticamente Correcto con un servidor a Neudi Santos. Recursos de gobierno, recursos personales, perdón, son posiblemente un millón, 1.2 millones de dólares aproximadamente. Ok, pero eso es lo que usted dice que tiene entre un millón y un millón 200 mil. Bueno, a nombre de Luis Abinader. Se ha armado un jolgorio, un estropicio, un rifirrafe con la declaración de bienes de varios funcionarios, pero sobre todo de Luis Abinader. Y quiero explicar brevemente el origen de esa fortuna. Esto no es una defensa de gratis al presidente Abinader, sino más bien un ejercicio histórico. Señores, Abinader Padre, que fue funcionario en el segundo gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer, fundó precisamente por aquel entonces la Universidad OIM. Desde sus inicios, Abinader Padre tenía la visión en torno a que el turismo en algún punto de nuestra historia se convertiría en el timón de la economía. ¿Y qué ocurre? Que Abinader Padre, cuando se convirtió en asesor de muchos elementos que tenían proyectos turísticos en República Dominicana, pasó de ese rol a ser accionista de muchos de esos hoteles. Ese fue el primer gran acierto económico de Abinader Padre, que ya dejaba de ser un simple consultor para ser parte de los beneficios de muchos de esos proyectos. Pero la segunda gran idea de Abinader Padre fue detectar el tema de la construcción de hoteles, porque ya él tenía la información. Así que fundó una constructora. ¿Y cuál era, por así decir, el motor o la meta de esa constructora? Oh, hacerle los hoteles a esos elementos que iban a instaurar proyectos turísticos en República Dominicana. Pero luego, el mismo Abinader Padre se percata del tema del cemento y decide no comprar cemento, sino simplemente fabricarlo él mismo. Y funda una empresa para eso. Ahí ya ustedes ven cómo este elemento tiene, digamos, la cadena completa, un 360. Es accionista de varios hoteles. Pero tiene una constructora que construye proyectos turísticos. Y para colmo, se vende el cemento que también coloca en el resto del mercado, del sector privado en República Dominicana. Esa es la explicación de la... A eso tienen que sumarle también, obviamente, la Universidad OIM. Esa es la explicación de la fortuna de Luis Abinader, que, digamos, viene en repercusión de las decisiones sabias y pertinentes que tomó su padre. Claro está, en su momento Luis Abinader también habrá hecho sus aportes a todo eso. Pero queda claro que es una fortuna que se puede explicar, que tiene un precedente histórico que se puede, por así decir, precisar, identificar, que es un ejercicio que, lamentablemente, muchos funcionarios del PLD, que son ricos hoy y que tienen tanto o más dinero de ahí, no pueden explicar. Hay un elemento ahí cercano al presidente Danilo Medina, que no es Gonzalo Castillo, que tiene por lo menos cinco veces esa cantidad que acaba de reportar Luis Abinader. Y no tiene forma humana de justificar eso, a menos que no sea a través de decenas de empresas que ese señor fundó para hacer negocios con el Estado. Esto no es una defensa de Luis Abinader. Lo que pasa es que esa historia está ahí. Y lo que hay que hacer es investigar y leer un poco y usted la va a encontrar. Simple. Gracias a toda la gente que ha estado suscribiéndose a la plataforma Impolíticamente Correcto y a la gente que ha adquirido sus membresías en el canal que haremos un grupo de WhatsApp exclusivo para que cada una de esas personas que tiene una membresía o los que están por comprarlas puedan compartir directamente con un servidor a Neuro y Santos las 24 horas del día a través de ese grupo. Y también a la gente de la diáspora, recordarles que están en contacto a través de www.elegido.com. Se sirve con J porque se refiere al barrio de Santiago. Llegó la gente de la diáspora en contacto con Impolíticamente Correcto a través de ese website. Señores, miren este video que ya mucha gente de seguro ha visto en las redes sociales. Se trata de un atraco. Fíjense cómo el asaltante se para en medio de la calle apuntándole a quien va en el vehículo. Pero el conductor o conductora tiene las gónadas suficientes no solo para enfrentarlo, sino que lo enfrenta de una manera humana. Porque él le da a golpearlo, pero lo ladea. Es decir, lo ladea para, por así decir, digamos, quitarlo del camino y él seguir su paso. Es decir, él no lo choca de manera frontal. Lo hace de una forma muy inteligente. Y miren cómo sigue su camino. Y el individuo, digamos, que tuvo que esquivar un poco, pues ese asalto termina mal logrado. Vamos a repetir un poquito esa secuencia cuando el vehículo lo ladea y el asaltante lo esquiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría ver más a menudo ese tipo de videos. Aunque, yo les voy a ser honesto, a mí me hubiese gustado que ese vehículo le hubiese dado de frente a ese fatal que pretendía desgraciarle la vida a un ser humano, a un dominicano de trabajo. Así de simple. Explicando la fortuna de Milagros Germán. Miren, yo trabajé, como ustedes saben, durante un tiempo para Chevron Eye, esto no tiene nombre. Porque ese programa de radio que lo inició originalmente no fue Roberto Cabada, sino Milagros Germán en Sociedad con Roberto Cabada. Yo dirigí ese programa por unos tres años, pero en ese tiempo tuve la oportunidad de conocer, digamos, la interioridad de Chevron Eye. Miren, yo puedo decirles, porque fui testigo de eso, aunque hay un documento que puede justificar todo eso de Milagros, pero puedo decirles que durante el tiempo que duró ese programa, por lo menos en el periodo, digamos, 2000, 2006 al 2013, ese programa lavó oro. Cuando Roberto Cabada dijo que Chevron Eye salió del aire de lunes a jueves por un tema de facturación, Milagros Germán le respondió de muy mala gana en las redes sociales, publicando un documento interino en el cual se revelaba la facturación año por año de Chevron Eye. Y en ese documento se revelaba que esa facturación era de más de 700 millones de pesos durante esos 11 años. Entonces, si a ese dinero usted le quita el 50% que le corresponde al Grupo Corripio, porque Milagros estaba en Sociedad con Grupo Corripio, quedan unos 350 y pico de millones de pesos. A esos 350 millones de pesos, usted tiene que quitarle el impuesto sobre la renta, que son de un 27%, y vienen quedando 200 y pico de millones de pesos. No voy a hacer el ejercicio preciso ahora aquí, porque eso nos tomaría tiempo. Entonces, amén de eso, Milagro ha hecho inversiones en el sector de bienes raíces. Tiene varias propiedades. Milagros Germán ha hecho también inversiones prudentes en otras áreas. Y es una persona que no se le conoce por ser, digamos, alguien que le guste tirar el dinero para arriba. Ahora, lo que sí puedo decirles a ustedes es que en el tiempo que estuve allí, ahí se movía mucho dinero. La vendedora de ese programa, que era en ese entonces Karina Ramos, andaba muy bien papeada. O sea, yo no sé si aún ella está con ellos, pero se le veía que estaba, por así decir, andando en grasa. O sea que me parece que se ha hecho un escándalo con el tema de Milagros, innecesario específicamente. Si yo hubiese olido lo otro, sencillamente me quedo callado, digo, vamos, pero mira, ahora la votó aquí. Pero no, señores. Es decir, además, recuerden que ella se divorció de a Twitter, ¿no? Al guito le tocó a Milagros en ese divorcio, ¿no? Por así decir, entre otras cosas. O sea que pienso, honestamente, que es la figura pública menos indicada para usted hablar de que, bueno, de que tanto no, no. Bueno, Alfonso Rodríguez declaró 190 millones, pero la gente no sabe que Alfonso es un individuo que ha sido productor de películas dominicanas y en el extranjero. Señores, la persona que más gana dinero en una película es el productor. Tiene muchas, múltiples formas de ganar dinero y Alfonso se las conoce todas. Por eso, cuando él declaró esos 190 millones, bueno, obvio, porque este individuo ha sido productor de decenas de películas. Y ahí es que está realmente el dinero. Lo mismo con Milagros Germán. Chevrenay, señores, en su momento más álgido. Era simplemente una mina de oro. Así que no me uno, por esa información que tengo de primera mano, a ese escándalo que se ha forjado de inmediato con el tema de los 186 millones de Milagros Germán. Vámonos con la primicia, pero esta primicia la vamos a hacer interactiva. Lo que ustedes van a escuchar ahora es el audio de una ex ministra del último gobierno de Danilo Medina. Y esta ministra le pide dos de los grandes a un empresario. Se trata de un pago que ella va a sacar de su ministerio para esa empresa, pero ella le está pidiendo, por favor, que se recuerde que tiene que sacarle dos de los grandes. Usted va a escuchar ese audio y le va a poner nombre a esa funcionaria si es que usted es capaz de reconocer la voz de la misma. Háganle un condúce provisional para que sea entrega de la entrada de la de diciembre. ¿Hay una regla de la entrada? Sí. Entonces, recuerde que yo había dicho que iba a necesitar un trabajo en efectivo de la de ahora a estos días. Sí. La jefa se va a dar más. No se vea, pero de la que ya vamos a dar más. Sí, de la que vamos a dar más, que ya le cae en la semana. Bueno, vamos a dar más, ¿de qué ya está? No, en poco en cuatro, pero yo quería decir que no tenía algo antes, porque es que tenemos mucha cosa. En la provincia que ya está de estar dando. ¿De qué? Esto es un avance de los que está teniendo, ¿verdad? Ah, pero que yo quiero ver si usted también puede conseguir dos de los granos. Dos de los granos. Pero, ¿de qué? Esto es la atención de la corona. ¿No? Está bien, ¿no le haces un patrón? Dígame. Ya lo escucharon. ¿De cuál funcionaria se trata? Vamos a hacer esto interactivo. Ponga el nombre de la funcionaria que usted cree en la cajita de comentarios de esta plataforma. Señores, evidentemente hay un pulso para que se flexibilice el toque de queda. Quizás de pronto no se cumplirá el hashtag nomás toque de queda, pero el hecho de que la primera dama haya dicho aquello de que posiblemente se flexibilice, que es lo que ella optaría, a men de que otros funcionarios en el entorno de Luis Abinader le han dicho al presidente de la necesidad de flexibilizar el toque de queda porque el primero de octubre se abren los hoteles en República Dominicana y se necesita cierta movilidad para que esos hoteles puedan operar, digamos, de la manera más orgánica y fluida posible. Así que el toque de queda, yo no sé honestamente si es que lo van a poner hasta las ocho, nueve de la noche, o si es que los fines de semana lo van a ampliar, digamos, hasta las seis o siete de la noche. Pero es muy posible que esta semana, pues eso se dilucide, se ponga claro, a men de que al tiempo que se está grabando este capítulo de Impolíticamente Correcto, esta noche el presidente Luis Abinader va a hablar. Puede ser que en esa locución de unos cinco minutos, según se dice, él anuncie un nuevo tipo de toque de queda. ¡Suscríbete al canal!